Hola, ¿cómo están? Soy Lina Correa y mi esposo Joe Harrison Ruiz. Somos los creadores de Lillotex Home. Lillotex Home se dedica a la producción y confección de lencería para el hogar. Al ver que estamos pasando tanto tiempo en el hogar y que el hogar se convirtió en un todo para nosotros, por eso nació la idea de todo el desarrollo de los textiles para decorar y abrigar nuestros hogares. A través de mis manos nos ha acompañado en las diferentes áreas. Desde lo de mercadeo, desde la parte de desarrollo de las colecciones, desde cómo es el manejo financiero para definir los costos y el precio de venta público para nuestros clientes. Entonces ha sido una cantidad de elementos que nos ha llevado en ese detalle para, como marca y como empresa, poder crecer Lillotex de una manera rentable, sólida y sobre todo generando experiencias. Lillotex Home Lillotex Home Lillotex Home Lillotex Home